Y a propósito del tema, la bancada de Pachacútec busca una reconciliación entre sus miembros. Dirigentes de este movimiento indígena se han reunido hoy en el Consejo Político a fin de buscar una solución ante el conflicto con la presidenta Guadalupe Llori. El Consejo Político Nacional del Movimiento Indígena tuvo como propósito lograr la reconciliación de los asambleístas de esta bancada. Muchos de ellos estaban optimistas. Se irán limando muchas asperezas y muchos malos entendidos. Pero no todos compartían el mismo sentimiento. Los legisladores autodenominados rebeldes no tienen en su agenda planes de ceder. Seguimos nosotros manteniéndonos que hay que haber una evaluación de parte de todos los asambleístas y también de igual manera desde la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Eso no es negociable entonces asambleístas? Eso no es negociable. La legisladora Paz Miño va más allá y asegura que ya cuentan con los votos necesarios para que la evaluación se pueda dar. Bueno, tenemos 72 votos. ¿72 votos para aprobar la revolución? Tenemos 72 votos con los rebeldes en las alianzas del Partido Social Cristiano. Tenemos UNED y estamos nosotros teniendo el apoyo también y que se van a integrar algunos independientes. Pero no todos están contentos con lo que está pasando ni con los nuevos aliados de Pachacuti. ¿Acaso no fue el correísmo? Y ahora aquí vienen hechos los buenas gentes a decir que quieren que se apure con la ley derrogatoria a la ley tributaria. ¡Sin vergüenzas! ¿Acaso que no fueron ellos los que dieron paso a la ley tributaria? Que no vengan aquí a querer lavarse las manos cuando ya las cosas se han puesto a ese nivel. Esto mientras que al interior del movimiento indígena nadie pierde las esperanzas de que la reconciliación se pueda dar en el menor tiempo posible. El primer paso, aseguran, fue sentarse a dialogar. Darío Javier López, Noticias 7